qué tal a todos bienvenidos al canal de mochachinos si nos sigues a través de youtube o facebook este es un vídeo especial para mini jesús que nos sigue nos pidió que hiciéramos un vídeo probando los amigos dinamita pero vamos a hacer especial vamos a probar más que nada el mountain view flammy hot sabor limón este refresco no lo venden aquí en méxico lo venden en eeuu lo traje importado pero pueden traerlo en tiendas que se dediquen a traer productos importados americanos creo que hay en monterrey en fronteras chihuahua o tal vez en mercado libre alguien llega a subirlo y puedan venderlo con un poquito de sobreprecio pero primero vamos a probarlo para ver qué tal no creo que nadie ganar hay una persona más que lo subió en habla hispana creo que dice así sabor flammy hot normal pero este es el sabor limón no creo que cambie mucho así que pero vamos a ver qué tal está mira ese color como naranjita en nuestro emblemático refresco de bueno ya saben la marca no lo puedo mencionar así que espero que les guste igual vamos a probar los doritos dinamita me dijo que están picosos y aquí nos encanta probar vamos a probar ay huevo pues un mouse si huele huele intenso a ver vamos a la primera probar los doritos dinamita comparado con los chetos flammy hot negros así lo puedo poner en el sitio lo pongo y los que venden aquí está más o menos picosos más o menos que si le pones una salsa ya pica ahora vamos a probar este está rico está rico sabe como sabe como a Mountain Dew normal pero con un poquito de limoncito picoso no es tan intenso es un sabor si mirar a Mountain Dew no cambia drásticamente pero está rico provechito y espero que les guste como quiera el vídeo suscribanse subiré más contenido cuando pueda daré lo mejor posible y un saludo a mi primo mini jesús que nos sigue y espero que tenga éxito feliz día del niño y muchas gracias gracias